Yo estoy convencido de que como actor vas tomando las decisiones de qué es de lo que quieres hablar y a partir de ello, independientemente de los diálogos que te tengas que aprender o de los personajes que te toque interpretar, tú le vas creando un discurso a esta trayectoria como actor. En donde vas tomando la decisión de, sí, quiero hablar de cosas que nos atañen socialmente, que nos atañen como seres humanos, en términos no solamente de marginación económica, social, de marginación moral, sentimental, del desplazamiento para expresar un sentimiento, para expresar un pensamiento, para expresar una situación. Yo creo que como actor, como comunicador, tienes la responsabilidad, sí, de retratar el contexto y la realidad social en la cual te toca vivir. Finalmente estás prestándole tus emociones, tu cuerpo, tu voz, tu persona a un personaje que en esa ficción tiene la necesidad de expresar y de comunicar algo. Bueno, está con nosotros, en verdad le digo, yo le decía a Roberto Sosa, dice, a lo mejor lo tomaré como un piropo, pero es que realmente pocos actores yo he visto en los últimos años en México tan versátiles como Roberto, que está con nosotros. Bienvenido, Roberto. Sé que has trabajado aquí y sé que conoces el camino, como dicen. Sí, fíjate, ahorita entrando, recordaba una serie maravillosa que hicimos sobre cine que se llamaba Cinemática. ¿Hace cuánto te acuerdas? Ah, ya sé, unos 18 años, 20 años. Gabriela Roel y yo éramos los conductores. Y era muy bonito porque hablábamos del cine, pero desde cómo se hace el cine. Entonces nos centrábamos en los efectos especiales, en el maquillaje, en la producción. Entonces hablábamos y desglosábamos. Oye, y Gabriela hacían una pareja padrísima. Alternábamos, nunca estábamos juntos. Un día, un día. Un día ella, un día yo. Y fue una serie, un programa bien bonito. Además de que sí, yo aquí empecé en el Canal 11, Javier, digo, en el 79. A ver, Javier. En 1978 hacíamos varias series que pasaban aquí, que me encantaría saber si las tienen. Ahorita, los vamos a ir sabiendo ahorita. O sea, historias de maestros, historias de niños y niñas, historias de la educación, la casa del árbol, la muela del juicio, los intrépidos. Eran varias series en una época en la que no se hacía cine. No había mucha producción. ¿Serias de cuántos capítulos? O sea, ¿o era toda una serie? No, era serie. Y esto era un capítulo. Nos íbamos por toda la República Mexicana. Durante tres días grabábamos un programa de media hora. Sí, tengo los recuerdos. En el caso de historias de niños y niñas era bien bonito porque eran distintas historias de niños o niñas con problemas para acceder a la educación en comunidades rurales. Sí. Entonces viajábamos por todo el país con directores como Felipe Casals, Arturo Ripstein, Sergio Eljovich, Gonzalo Martínez. ¡Qué maravilla! Y bueno, pues ahí fue una escuela maravillosa porque estábamos trabajando constantemente. Oye, a ver si antes de que acabe la conversación, alguien nos puede decir si están aquí estas. Ahora que poner una de ellas ahorita, yo creo que emocionamos a Roberto. Y además son de mucha vigencia porque son historias del cotidiano de chavos que tienen que caminar kilómetros, atravesar mucho, mucho terreno para poder llegar a su escuela. Oye, ¿heredaste todo esto o de alguna otra manera también lo traías? Es que yo te veo ahora y pues sí, digo, como sabes, tengo un gran aprecio por tu papá, además me parece un hombre formidable. Yo no se me olvidaba cómo sufrí con él, con Canoa. Híjole, que va a sufrir. Memoria de un hecho vergonzoso. Memoria de un hecho vergonzoso. Era el lema de la película. Era el lema de Felipe. Otra película que sigue siendo sumamente vigente. Claro. Y se hizo en el 76. A mí esa película fue... ¿Qué edad tenías cuando la hizo? Seis años. ¿Y te dijo vamos a verla o qué? Vamos a verla. La fuimos a ver en Tehuacán, Puebla, que fue donde se filmó. Claro. Ahí se hizo una proyección especial. Y yo a los seis años vi esa película y dije, por un lado me impactó la historia, pero por otro lado dije, yo quiero trabajar en cine. Entonces yo creo que la herencia viene de ahí, de esa enseñanza que mis padres desde pequeñitos me dieron hablando todo el tiempo de teatro, hablando de cine, hablando de maestros. ¿Quién iba a comer a tu casa? Los desayunos familiares eran siempre en relación a las muestras de cine, a los nuevos directores, hablábamos de los nuevos estrenos. Y bueno, pues mis padres, por ejemplo, se conocen en la generación del 68, en la escuela de teatro. Y bueno, pues es una generación de Julio Castillo, Héctor Bonilla, José Alonso, Patricio Castillo. Y eran los amigos de la familia. Entonces, cuando se reunían, pues ahí estábamos chiquitos, escuchando todos los temas relacionados. Oye, les ha pasado a muchos hijos de, o sea, les pasa a los bichir, le pasa a los hijos de Héctor Bonilla. Y entonces cuando creces, pues no te queda otra opción más que decir, sí, yo quiero dedicarme a esto. Pero digamos que te metiste a primaria, secundaria, todo eso. Sí, claro, primaria, secundaria, prepa. En la primaria en el Colegio Moctezuma, allá por Iztapalapa. La secundaria en la 194, Nicolás Copérnico. Después en el CCH, el CCH4. Ah, claro, que es el... Culhuacán. Culhuacán. Luego ya me fui a estudiar la carrera de actuación al Conservatorio de Arte Dramático en París. Allá me tocó hacer mis estudios. Y luego me fui a estudiar un tiempo a la Universidad de Stanford. Me fui a estudiar... Oye, qué padrísimo, esta parte no la conocía. Cine documental. Sí. Historia de la arquitectura, porque en realidad a mí me hubiese gustado ser arquitecto. Y una materia maravillosa que se llamaba The Body in the American General Film, que es básicamente cómo el trabajo de determinados actores a través del cine norteamericano ha influido en el comportamiento social y conductual de la sociedad. Por ejemplo, un Marlon Brando, un James Dean, un Humphrey Bogart, cómo influyó a través de sus personajes en la conducta social de la época y en su momento. Hombre, pues bueno, de estos cuatro, sobre todo. Quizás de estos que mencionas todos con una enorme importancia, pero me da la impresión de que James Dean tuvo una enorme, enorme influencia en la vida de los jóvenes estadounidenses. Y fue una materia que a mí me llamó mucho la atención. Pero qué buena materia. Porque cuando me fui a estudiar a Francia, estudié también en la escuela de circo. Y siempre me ha enamorado el lenguaje corporal en el actor. Y lo puedo desarrollar mucho a través, por ejemplo, del teatro. Quizás a esto se debe esto que comentas de la versatilidad. Me gusta mucho explorar lo que puedo decir, subrayar, contradecir o contraponer con mi cuerpo en relación a lo que estoy diciendo con la palabra. ¿Cuánto tiempo estuviste en París? Tres años. ¿Qué fue vivir en París tres años? Uy, pues mira, yo creo que aprendí más en las calles y viendo cine y viendo teatro y metiéndome a museos y platicando con la gente en el cotidiano que lo que aprendía directamente en la escuela. Claro, la escuela, bueno, era una formación académica que a mí me hacía falta y por eso me fui a estudiar al extranjero. Porque había trabajado desde el 78 hasta el 94, que me fui a Francia, pues con un conocimiento empírico, lo que aprendía en el escenario, en el set, en talleres a los que yo me metía. Oye, y además en esos años no se hizo mucho cine. Y el cine que se hizo no necesariamente es muy para recordar, ¿no? Exacto, en los 70s, ¿no? Que es justamente cuando... Cuando acaba el chéverdilla, que se hace, ya vienen las cabareteras, y no lo digo peyorativamente. No, pero se ahuyenta al público de las salas y el mercado cinematográfico se pierde totalmente, deja de producirse. Oye, y esos tres años en París han de haber sido un agasaje. No, bueno, maravillosos. Unos años plenos. Sabes que no te puedes quedar allá, ¿verdad? Y entonces tienes que pensar cómo regresas. ¿O hubo posibilidad de quedarse? Pues, mira, no me lo planteé, estando allá empezó a surgir mucho trabajo aquí. Entonces me llamó, por ejemplo, Rafael Sánchez Navarro para hacer Ecus con Héctor Bonilla. Sí, claro, de esas la vi. Esa, por supuesto. Que era un trabajo, era una obra que a mí me había influido mucho cuando la vi en sus ayeres con Jaime Garza, allá por los años 80s. Y cuando me llamó Rafa para hacer ese montaje con Héctor, dije, sí, yo quiero hacer ese personaje. Y también en ese momento me habló Francisco Atié para hacer Fibra Óptica. La película, claro. Porque ya habíamos hecho Lolo. Sí, Lolo es muy buena película. Y me habla también de Pigmeno y Barra para entrar a una telenovela de Argos. Y dije, no, pues vale la pena. Demasiado Corazón. Demasiado Corazón. Que era como una secuela de todo por amor. De nada personal. Nada personal. Exacto. Entonces había mucho trabajo acá. Entonces, más que no plantearme quedarme en Francia, pues vi que había mucho trabajo por acá y vine a hacerlo. ¿Y qué te decían tus papás? Mírate que siempre he tenido el apoyo y el respeto de mis padres. Lo que tú decidas. Sí, lo que tú decidas. Oye, no lo imagino de otra manera. A mí cuando me invitaban así a un proyecto que se empalmaban las fechas, siempre le hablo a mi padre. Oye, padre, ¿cómo ves? ¿Cómo le decías? ¿Trabajo en esto? ¿Hago esto, otro? ¿Tú qué me sugieres? Y mi padre siempre me daba su opinión respecto a un director o respecto a un proyecto. Oye, ¿y estos quiénes son? Perdón que te interrumpa. Pero siempre respetaba la decisión que yo tomara. Estos son Darío Tepié, mi hermana Evangelina Sosa, de la derecha a izquierda. Sí, claro. Evangelina Sosa, mi hermana, Radamés, que es actor, y yo, Roberto Sosa, en una telenovela que dirigió Gonzalo Martínez, mi tío, que ya falleció. Gonzalo Martínez, el cineasta también, el que hizo aquella película con Mario Almada, maravillosa, sobre la revolución. Hizo las películas de Juan Gabriel. Hizo una de las novelas históricas, maravillosas, que se llamó La Gloria y el Infierno, y hizo Longitud de Guerra, que es con Andrés García, Bruno Rey, Fernando Balsaretti. Puse a uno de los Almada, me equivoqué. De los Almada fui una vez hijo, en 1980, en una película que se llamó Cazador de Asesinos. ¿Con el hijo de Don Mario? No, no, con Don Mario. Y era muy divertido, porque toda la película me la pasaba yo catatónico, en una camilla, hasta la escena final, en donde, después de que él mataba a todos los tratantes de blancas, a todos los fascinerosos de la ciudad, yo reaccionaba y decía, pa, 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 pa. ¿Eso era todo lo que hacías? Esa era toda mi intervención en la película. Pero bueno, fue Don Mario Almada. Don Mario, que sí, además, yo le tengo un aprecio personal. Mírate, lo que vamos a hacer es, si te parece, para que veamos algo y nos cuentes, veamos escenas del patrullero, a ver qué te parece y platicamos de ella. ¿Sale? A ver, echémoslas. A ver si el cadete Rojas puede esclarecerles el pensamiento a sus ilustres compañeros. Hay tres reglamentos básicos para detener vehículos en carretera. Primero, infracciones para vehículos en movimiento. Segundo, violaciones técnicas y mecánicas. Tercero, violaciones de permiso para... ¿Por qué se anda por las ramas, cadete Rojas? Lo único que le estoy preguntando es cuál es el principio fundamental de la clase de hoy. Bueno, no estoy muy seguro. Lo que yo entendí es que no importa ni dónde ni cuándo, siempre hay infracción. ¡Exactamente! Siempre hay infracción. Si ustedes siguen un vehículo en la carretera, primero lo detienen y luego le buscan la infracción. A ver, cuéntanos dónde está. Qué maravillosa lección, ¿no? Para los cadetes que están por salir a las carreteras, los policías de caminos. Es una película dirigida por Alex Cox, un director británico. Que le encuentra ese humor británico a una realidad nacional maravillosa. Y aborda el tema de la corrupción dentro de las corporaciones policíacas. Es brutal. El diálogo es brutal. Maravilloso. Siempre hay infracción. Sí. Brutal y vigente, ¿no? Que habla mucho justamente de cómo se comportan de pronto estos elementos. Es una película muy divertida porque Pedro Rojas, el personaje que yo hago... Perdón, te interrumpo un poquito. Es Ernesto Gómez Cruz, ¿no? Es Ernesto Gómez Cruz. Es un papel formidable, perdón. Sale... Termina siendo mi suegro en la película porque me caso con Saide Silvia Gutiérrez, quien es su hija. Una mujer que termina controlando mi vida. Es un personaje, el de Pedro Rojas, sumamente incauto y termina viéndose absorbido por esta corrupción que impera dentro de las corporaciones policíacas. Su amigo, que es Bruno Vichir... Bruno Vichir. Es el que... Son de generación también, ¿no? Somos generación. Lo insta a que, pues, cumpla la cuota. Entonces, él, mi personaje, que quiere ser un policía decente, que quiere cumplir con la ley, pues, termina viéndose enmarañado, involucrado y totalmente enlodado en las corruptelas. Oye, a ver, una parte de tu chamba, que es una parte que uno... Yo entiendo que el cine va como preparado, no es fácil, etcétera, pero verte en teatro es otra cosa. Sí. Verte a ti en teatro es otra cosa. Totalmente de acuerdo. Todo se convierte en inesperado, insospechado, ¿no? Sí. Ahí es un asunto de pa, pa, todo, ¿no? Yo, yo, en teatro sí soy capaz de dejar la vida en el escenario, lo disfruto muchísimo. Todos y cada uno de los trabajos en los que he podido participar han sido muy significativos, desde De la Calle, que dirigió Julio Castillo, Ecus. Ecus también. Este año pasado hicimos una obra maravillosa que se llama Sánchez Huerta, que hablaba sobre el cada vez desafortunado mayor índice de suicidios en jóvenes adolescentes. El año pasado hicimos también una obra que se llamó Escorial, de Michel de Gelderoth, un texto de dos personajes que estábamos en escena, Patricio Castillo y yo. Un rey y un bufón que intercambian sus roles, porque un rey está cansado de gobernar, el bufón está harto de divertir a su rey, y entonces intercambian sus roles para ver si, pues así salen un poquito del tedio. Y el conflicto viene cuando el rey quiere recuperar su corona y el bufón le dice, no, esto de gobernar está muy divertido. A ver, vamos a ver lo de la calle. Sí. Para que los vean. ¿Dónde vas tú? Al callejón. Arreglar un pendiente. Ru. Ru. Luego vengo por ti. Y nos vamos. ¿Los dos? ¿A dónde? ¿Con qué? A ver, perdóname, ahorita medio platicábamos. Todo esto es muy fuerte, ¿no? Es una obra durísima de un niño en un viacrucis que está buscando a su papá. Pero en esta búsqueda, pues va sufriendo y encontrándose una serie de vejaciones propias del mundo de la calle, en donde se encuentra con prostitutas, chemos, teporochos, termina siendo violado por su papá, que está convertido en un transgénero. Y es una obra fuertísima en donde va eso, quitándole la inocencia a ese niño que vive en la calle. Y que, bueno, Julio Castillo, con su maestría y con su sensibilidad, logró captar la esencia del texto escrito por Jesús González Dávila, que, pues, desgarradoramente retrata la vida de los niños de la calle, ¿no? Que, pues, sigue siendo también un tema, pues, hoy por hoy, de todos los días. Y que yo, Javier, permíteme, te comento. A partir de esta obra, ahora que te comentaba esto de preguntarle sugerencias a mi padre sobre qué trabajo hacer y cuál no. Yo recuerdo que cuando me invitaron a participar o a hacer la audición para entrar a esta obra, me invitaba en ese momento Felipe Casals para ser un personaje muy pequeño en una película. Pero significaba irme fuera de la ciudad y no trabajar en esta obra. ¡Qué disyuntiva, eh! Le pregunté a mi padre, ¿qué hago, padre? ¡Qué disyuntiva, eh! ¿Trabajo en esa película o en la obra? Y mi padre me dijo, mira, mijo, trabajar con Julio Castillo es algo que creo que todos los actores de este país querrían. Va a ser una experiencia que te marcará de por vida. Pero la decisión es tuya. Yo lo sopecé a mis 17 años y dije, quiero trabajar en teatro con Julio Castillo. Oye, ¿y lo hablaste con Felipe Casals? Sí, le dije a Felipe, Felipe, tengo esta propuesta de teatro, creo que me voy a quedar. Representa quedarme tres meses a ensayar y pues no podría ausentarme fuera de la ciudad. Y Felipe lo entendió perfectamente. No me puso ningún pero. Es algo excepcional. Lo respetó totalmente y bueno, creo que pues se dio cuenta que era una decisión tomada pues con inteligencia. Oye, Roberto, a ver, todos estos procesos de creación cinematográfica, teatral, ¿cuándo llega ese momento? Nunca llega del pleno del actor, ¿no? Porque tú estás en esta doble dimensión de actor-director. Pero, ¿cuándo llega ese momento en donde tú empiezas a sentir que te vas asentando? Que tú vas viendo que las cosas que haces ya adquieren un sentido, adquieren un sentido contigo, en tu cabeza, adquieren un sentido colectivo, ¿cómo se va dando ese proceso con uno mismo? Yo creo que es cuando tienes algo que decir, cuando tienes algo que comunicar, cuando te das cuenta que yo, en mi caso, mi profesión es para hablar de lo mucho que vivo todos los días y que me cuestiona constantemente mi realidad, ¿no? Los personajes que no tienen voz y que tienen la necesidad de hacerse escuchar, las muchas historias que leo, que escucho, que veo todos los días y que me parece imperante que se hable de ello. Las injusticias, la marginación, la incapacidad de trascenderse a sí mismo, el ser humano, en fin. En cada uno de los personajes y de los trabajos en los que me involucro, procuro que haya un algo o un mucho de ello. Sean personajes de época, sean personajes de otro momento histórico, sean personajes de mi realidad inmediata, siempre hay mucho de lo que se puede hablar, ¿no? Pongo siempre el ejemplo, cuando me invita Tony Scott a hacer una película sobre el secuestro, como Men on Fire, yo digo, híjole, ¿qué puedo tener yo de relación con una persona que se dedica y que vive de secuestrar seres humanos? Y cuando voy y platico con Tony Scott, voy y hago la audición con mi hija, quien se me trepaba en la espalda mientras hacía yo una llamada telefónica, y encontramos que ahí hay un punto de enlace con ese personaje con el cual yo no comulgo, pero que lo que hace, lo hace por amor a su familia. Y entonces encuentro que puedo hablar del amor a la familia, incluso en personajes con los cuales yo no esté de acuerdo. ¿Qué fue trabajar para ti? Digamos, sé que has trabajado en otras ocasiones. Bueno, Tony Scott es un cineasta de movimiento, de vertiginoso, las películas son de escena tras escena, pero meterte en un cine que es un cine de Hollywood, ¿no? ¿O no? Hollywood, la raza y varios más. Mira, yo creo que ya en estos momentos el cine ya está más allá de las fronteras, de los países, de las nacionalidades. Cada vez más, en cada producción, están involucrados chilenos, argentinos, brasileños, alemanes, españoles. Yo creo que ya el cine y el arte en general tiene un abanderamiento universal. Ya no pertenece a un... Claro, Hollywood es una industria, ¿no? En donde, bueno, pues es un gran aparador, este... Pero creo que aquí en... Bueno, era Denzel Washington, ¿no? Sí, bueno, Denzel Washington, pues este... Maravilloso personaje, excelente ser humano, formidable, divertido. Y sí lo es. Sí, lo es. Extraño, neurótico, ¿no? Pero a lo mejor tú también eres extraño y neurótico, han de decir, ¿no? Exacto, seguramente, ¿no? Dentro de mi trabajo lo soy. Mel Gibson también lo es, cuando decimos atrapen al gringo, ¿no? Y esa toda fue en Veracruz, ¿verdad? Esa fue toda en Veracruz. Dicen que es el mejor abogado que ha tenido México porque sacó a todos los reos de una prisión para poder filmar dentro de ella, ¿no? Sí, 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 sí. Fue también una experiencia maravillosa y divertida. Oye, ¿es diferente los fierros entre un cine y otro cine o no tanto? Sí, pues mira, de pronto el cine mexicano lo haces mucho más guerrilleramente, ¿no? Entonces, de pronto pones tú tu coche para cargar luces, para cargar cables, estás como mucho más integrado dentro de un equipo y allá, pues de pronto llegas a un set en donde hay 35 camiones, muchísima más gente a cargo de los distintos departamentos, las distintas áreas, pero el lenguaje es el mismo. ¿Te dio la tentación de irte para allá? O sea, espérame, en una de esas, a ver, yo veo muchos actores que con esta tendencia que sean latinos, etcétera, algunos muy buenos actores, pero otros más bien es la cara, no es que sean buenos actores. Sí, Alex Sintek decía... Tú contas todo, ¿no? Alex Sintek decía, uno no tiene la culpa de la cara que tiene, pero sí de la jeta que pone. Yo, claro, tengo por supuesto el deseo de trabajar aquí, allá y a Cuya. Hablo francés, me gustaría hacer cine francés. Uy, eso sería formidable. Y hacer cine en Hollywood y en... ¿Dónde fuera? Por supuesto. No, pero Hollywood, Francia, imagínate. Exacto, sería maravilloso y sí, hay que apostarle a ello. Yo insisto en que lo mejor de Sosa está por venir. Bueno, eso está bien, eso está bien, pero sí volteas a sus espaldas y ya hay, ¿no? Ya hay. Sí. A ver, había otra que era la que teníamos, la de Victorio, que era otra que queríamos ver. A ver si nos pasan, que era la última, pequeño shot de la película, a ver si la podemos ver. Me encanta esa película. A ver, y nos cuentas. ¿Para qué? Esto es muy fuerte. Para saber más de ti mismo, para conocerte, para entenderte. Mira, necesito que tomes las cartas, las cargas de tu energía y las revuelvas. No, mi amor, no es póker. Velas revolviendo poco a poco, cárgalas de tu energía y necesito que con tu mano derecha hagas una media luna. Y con tus ojitos cerrados vas a pasar la mano izquierda por encima de todas y en alguna te vas a detener. La sacas y me la muestras. ¿Quién eres aquí? Ahí soy Lulú. Es un personaje transgénero donde a mí me sedujo mucho esta película por el hecho de hablar de tres personajes que a su manera viven una marginación total. El personaje de Luis Fernando Peña, que es un Mara, intenta salirse de la clica y es rechazado por su contexto. ¿Dónde se desarrolla esta película? En Jalapa, en Veracruz. Mi personaje que es Lulú es un personaje sumamente agredido, sumamente violentado por el hecho de su decisión sexual. El personaje de Irán Castillo es un personaje sumamente también maniatado, golpeado por el hecho de tener VIH. Son tres personajes que son marginados, son rechazados, son desdeñados y que por eso me entusiasmó mucho el hablar de estos personajes a través de esta película. El productor, Alex Núñez, trae la idea de hacerlo serie. Que puede ser muy interesante porque son tres personajes que tienen mucha tela de dónde cortar. Son tres personajes que hablan de una realidad que sigue siendo muy vigente en nuestra sociedad. Y este es otro, ¿no? Este es Ángel de Fuego. Este es Ángel de Fuego, dirigida por Dana Rothberg, en donde también trabajé ahí con mi hermana, Evangelina, Evangelina Sosa. Y este personaje de Sacramento es un personaje fuertísimo porque está sumamente controlado por la mamá. Y pues es el despertar de su inocencia, el despertar a su sexualidad después de estar controlado por un lenguaje, por una educación religiosa que lo habían tenido con los ojos cerrados ante muchas cosas. Y cuando llega el Ángel de Fuego, pues este muchacho de Sacramento despierta su líbido, despierta su sexualidad y le viene un conflicto pues terrible, ¿no? Oye, a ver, ¿qué andas haciendo ahorita? Platicando con Javier Solorzando disfrutadamente. No sabes, no, no sabes el gusto. Porque además te debíamos, ya sabes que ahí no se nos apareció. Trabajando mucho, Javier, estoy en ensayos de teatro con Ignacio Flores de la Lama, un texto alemán que estrenaremos en el mes de marzo, que se llama Un hombre, una mujer y un perro. Es la relación de pareja vista desde los ojos del mejor amigo del hombre, el perro. Con sarcasmo, con ironía, pero con mucha agudeza y con mucha profundidad de cómo buscamos la felicidad a través del otro cuando la realización está... Avísanos, ¿no? Por supuesto. Para que hagamos ahí algo. Estamos en dos series. La segunda temporada de Ron Coyote Ron, que le fue muy bien en la primera temporada, que aborda el tema de la frontera y de todo lo que sucede en la frontera norte. Y en esta segunda temporada abordaremos también los temas de la frontera sur. Está bien. Me oye, a ver. Estamos en cartelera, vayan a Una mujer sin filtro, está en cines, una comedia con Fernanda Castillo, que parece que la ha ido bastante bien. La he visto muy anunciada. Estamos por estrenar El complot mongol de Sebastián del Amo, con quien hicimos El fantástico mundo de Juan de Rueda. Buena obra, buen libro. Y preparando otro par de proyectos de cine, entonces andamos muy activos, muy, muy, muy... Oye, ¿y siempre nos sacamos una foto? ¿No te importa? Sí. Sí. Déjame esta foto final, que para mí siempre es un agasajo. Y yo digo, ahora sí me la gané, ¿no? Ahora sí que, para el Face. Para el Face. Y estamos en las redes sociales, Roberto Sosa MX, ahí estamos. Oye, ya platicaremos en una futura ocasión, ¿sabes de qué? ¿De qué, Javier? De si todos tus personajes tienen que ser así tan rudos o de repente pones buena cara. No, de pronto pongo buena cara, por supuesto. Javier, un gusto. Muchos saludos, ¿eh? Gracias. Gracias. Roberto Sosa, bueno, qué gusto, oye. Gracias. Además, este como supuso, si quiero pasar. Si me va a pasar rápido. Sí, pues. Gracias. 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 Gracias.